Música Miren el sonido que es rico de esos camarones Camarones en el grill Música Música Acá tenemos los ajos, los jalapeños y tenemos también el limón Acá le vamos a poner el cilantro y vamos a triturar todo esto Vamos a poner un poquito más de limón, ahí está que es rico Le vamos a poner aceite de oliva Y con eso, todo unido junto con la sal Vamos a aliñar los camarones que los tenemos Y los vamos a dejar de una noche a otra Y al otro día pues vamos a hacerlos en el barbecue Vamos a ponerle el aceite de oliva Música Allí están los camarones Y vamos a echarle ahora Todos los aliños triturados Guau Eso está muy bueno Tremendos aliños Tenemos una niña en casa que no le gustan los aliños Pero cuando sea grande sí le van a gustar Ahí, muy bueno que se ve eso Si, ui, rico Música Música Acá están los camarones marinados Música Música Uy, qué rico Ya esto está en el grill Y se está haciendo Ya se están haciendo los camarones en el grill Mmm, eso va a quedar muy, muy, muy rico Miren cómo se siente eso Ese sonido Ya están ya cocinándose ¿Cuánto crees? Tres, cinco minutos Tres, cinco minutos Guau Qué maravilla Súper, súper, súper rápido Súper, súper rápido Miren qué rico Música Eso se puede hacer en casa Súper rápido Si alguien viene de visita También lo pueden hacer Música 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 Música